Sí, gracias por la oportunidad y gracias a todos por escucharnos. Fíjese, después que hicimos un planteamiento en horas de la mañana, escuchamos la versión del señor García, entre otras cosas decía que no teníamos la edad para entender lo que estábamos discutiendo, no habíamos nacido. Yo tengo 52 años, nací en el 69 y hablé con propiedad de lo que está ocurriendo. A leguas el señor García se ve que tiene más edad que yo, podrá decirla con toda libertad. Pero fíjese, para ver si lo que el señor García nos dijo es cierto. Voy a hacer algunas preguntas, usted tome nota para ver si me las puede responder de inmediato. Fíjese, señor García, ya que usted dice que no recuerda o no veía, o no conocía, o no lo que fuera. Pregunto a usted específicamente. ¿Usted trabajó en la empresa de Transit S.A., propiedad de Carlos Duque Jaén? Vamos a aprovechar, verdad, creo que aquí hay aspectos de presentación de preguntas y están relacionadas a los puntos de agenda, pero también aprovechamos esos 10 minutos para que el Ejecutivo, entonces, pueda atender en los aspectos de agenda presentada. Ok, si no me responden ahora, me van a responder de todas maneras, porque no la van a asaltar. Voy a hacerle otra pregunta. ¿Es verdad que usted fue director de finanzas del gobierno de Pérez Valladares, señor García? ¿Es verdad que usted fue director de administración de finanzas de la Asamblea de Diputados en el periodo de Mireia Moscoso, cuando Cortizo fue presidente? Todo esto son preguntas. ¿Es verdad que usted fue viceministro de la Presidencia, director del FIJ en el gobierno de Martín Torrijos? ¿Es verdad que fue usted secretario general de la Contraloría en el gobierno...? Están pidiendo un espacio por cuestión de orden. Vamos a, así como cada miembro hace la solicitud, vamos a escuchar a ver cuál es el planteamiento en cuanto a cuestión de orden. Sí, para cuestión de orden le paso la palabra al viceministro Carlos García. Sí, gracias. Esto, yo creo que las preguntas del licenciado Méndez no vienen al caso. No tienen que ver absolutamente nada con las 32 preguntas. Pero sí le puedo decir, señor Méndez, que si usted contra este servidor tiene algún tipo de denuncia que hacer, acuda al Ministerio Público. Bueno, fíjense, yo en verdad... Y definitivamente ahí se podrá demostrar, vaya con las pruebas en la mano y nos someteremos al escrutinio de la justicia. Muchas gracias. Hemos atendido una solicitud de cuestión de orden, que no donde se detiene el cronómetro, para respetar los tiempos asignados. Hay una respuesta, hay una serie de preguntas en un plano directo y hay una respuesta en cuanto a poder retomar aspectos relacionados a la agenda. Podemos continuar entonces con los 10 minutos o parte de los 10 minutos asignados a la alianza. Bienvenidos. Yo solo antes de seguir quiero hacer una aclaración. Lic. García, en lo personal a mí no me anima nada en contra de usted como individuo ni persona. Pero usted dijo cuando intervino, la primera vez que yo hice una intervención, que usted no recordaba que habían cosas que habían sido de muy atrás, etc. Entonces yo le estoy recordando los cargos que quiero que usted no responda, en la que ha sido servidor público en distintos periodos, para demostrar que eso que usted dijo primero es falso. Porque usted sí sabe de qué estamos hablando y usted ha ocupado estos cargos. Pero yo quiero preguntárselo para que usted diga si lo que yo estoy preguntando es así o no. Porque usted ha sido funcionario en el gobierno de Juan Carlos Varela, en la Contraloría con Federico Humbert, es lo que estamos preguntando, si cuando usted, estando en ese cargo, firmó o no firmó un asunto de unas facturas que decían claramente que el señor Gaby Betés había facturado. Sí, están solicitando cuestión de orden nuevamente entre las partes. Muy bien, adelante, por favor. Le pasamos la palabra a... Se detiene el cronómetro. Bueno, sí, vuelvo a repetir lo que ha dicho atinadamente el viceministro. Esto no es un tribunal, ni mucho menos representa una fiscalía. Esto es una mesa de diálogo en donde estamos viendo temas específicos entre los 32 puntos y yo rogaría a la mesa de facilitación que, por favor, llame al orden y establezcamos los puntos que vamos a discutir democráticamente y si hay alguien que tiene alguna prueba, tiene documentación o tiene algún indicio sobre la comisión de algún delito, que vaya al Ministerio Público y a la Justicia Ordinaria. Muchas gracias. Y sometámonos a los 32 puntos. Muchas gracias por la participación de todos los grupos aquí presentes y atendiendo, como también se le ha otorgado espacios por cuestión de orden a los diferentes miembros de Alianza. Estamos, pues, precisamente en estos momentos escuchando la solicitud de poder continuar con la agenda de trabajo y que los aspectos personales, como aquí solo estoy trasladando la información, hay una serie de preguntas a título personal y hay una respuesta en el marco de cuestión de orden que orientan hacia el tema de agenda. Podemos entonces continuar. Tenemos aún estos 10 minutos asignados a cada mesa, a cada grupo, en este caso específico, Alianza por la Vida. He sido interrumpido dos veces, no por cuestión de orden. Primero que nada voy a hacer esa aclaración. Yo he escuchado con paciencia a todo el que ha intervenido y yo espero no ser interrumpido nuevamente. Yo estoy haciendo una pregunta. Que la metodología que hemos utilizado con anterioridad ha sido preguntar y esperar respuesta allí mismo. Pero a mí nadie me puede decir que no voy a preguntar aquí. Y lo estoy preguntando y no lo estoy aseverando justamente porque el señor García cuando intervino después de mi primera intervención, él reaccionó diciendo que habían cosas muy viejas que él no conocía y yo con esto lo que estoy haciendo es demostrando que en efecto el señor García era funcionario público en determinados periodos y conoce perfectamente lo que estamos hablando. Yo no estoy interrogando a nadie, ni soy el fiscal ni nada parecido. Entonces yo espero que no volver a ser interrumpido porque aquí en realidad yo si tuviera algo ya lo hubiera ido a presentar a la Fiscalía, al Ministerio Público. Pero yo obviamente presentar cosas allí como que no vale porque cuando se trata de delincuencia de cuello blanco no pasa nada. Yo creo que todo eso lo sabemos aquí. Así que yo lo que estoy es tratando de establecer una relación concreta. concreta, 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 estoy relacionando una situación concreta de los hechos que el señor García dijo que él no conocía. Me permiten, por favor, miren. Yo no estoy acusando al señor García de absolutamente nada. Miren, por favor, yo les pido, por favor. Entonces estoy siendo interrumpido varias veces en una situación de cuestión de orden que no tiene sentido. miembro de la Mesa de Facilitadores. Si el señor García no hubiese dicho eso en ese momento, yo no tendría que traer a la nación que él ha sido funcionario X tiempo. Yo les pido, por favor, que algunos adjetivos calificativos donde quizás en medio de la situación, ¿verdad?, se presentan. Les pido, por favor, que retomemos. Este tema tiene que ver con un tema de agenda, tiene que ver con un tema de presentación de propuestas y contrapropuestas, y les invito a, por favor, acercarse todos. Nos acercamos al trabajo de la agenda, específicamente, se ha abierto un espacio, breve espacio, para dar alguna indicación, orientación. Nosotros no podemos colocar ingredientes ni respuestas ni de un lado ni del otro, pero sí abrir el espacio para que alguien que tiene una preocupación, la presente y la otra parte pueda decir si realmente cabe dentro de este espacio. Es lo que estamos haciendo para poder acercarnos, para poder construir en equipo, y lo hacemos en igualdad de condiciones. Muy bien, profesor, sí, por favor. Porque yo, ajá, no, ajá, ajá, muy bien. Mire, yo sí quiero dejar algo dicho aquí en esta mesa. Y lástima que se fue el monseñor en estos momentos. Pero es muy difícil tener una dualidad de miradas en cómo se mira uno a sí mismo y cómo lo miran los demás a uno. Y hace rato en las redes sociales han estado notando que el equipo facilitador, cada vez que pareciera ser que no se quiere escuchar un argumento de las alianzas, se hacen largas intervenciones con la excusa de poner en orden, de poner el supuesto orden de la metodología y demás, y se pierde el hilo del pensamiento en el uso de la palabra que se está llevando a cabo. Eso ustedes lo están haciendo desde hace rato, desde hace rato, y ustedes no se están percatando de eso. Y en las redes sociales está pareciendo que están parcializados, aunque ustedes lo nieguen ahora mismo, y yo no voy a entrar eso en debate, pero eso lo estamos viendo desde hace ya dos semanas para acá, esa posición que ustedes están tomando ahora. Uno está interviniendo, uno pierde el hilo del pensamiento, de la coherencia que uno lleva por las supuestas orden que se tiene que establecer en la mesa. Eso yo lo quiero dejar claro y que aparezca en acta, porque eso ya es demasiado reiterado ya en las últimas veces o en las últimas intervenciones que el equipo facilitador está haciendo uso, y no lo hace con el gobierno nacional, siempre lo hace con las alianzas. Bueno, mire, aprovechamos desde el aspecto técnico para todos, para el país y para el mundo. Aquí estamos como especialistas de resolución pacífica de conflictos. El espacio seleccionado no ha sido un espacio de debate ni de combate, ha sido un espacio de diálogo, un espacio donde los principios fundamentales están sustentados en el respeto, en la armonización de las diferencias. Y es un punto importante el que la solicitud fue una solicitud de las partes. Como equipo facilitador, se hace un análisis de dicha solicitud en medio de una crisis de país. Por eso estamos aquí como ciudadanos de este país, como ciudadanas. Y es importante que las observaciones que se hagan específicamente se hacen para un lado, para el otro, para los diferentes miembros, procurando precisamente el respeto, el poder acercarnos a través del diálogo, un diálogo que no quede sustentado en señalamientos a título personal o no personal, de un lado o de otro. Es nuestra responsabilidad como especialistas en esta área de poder hacer las observaciones. Aquí no estamos para quedar bien ni con un grupo, ni con el otro, ni con el tercero, ni con el cuarto. Aquí estamos por Panamá y estamos presentando nuestra vida con transparencia. Nuestra acción de trabajo y el aspecto de la confianza es el centro de una mesa de diálogo. Es el centro precisamente que nos tiene aquí ese aspecto de confianza y de respeto. Así que yo les invito, les invito y nos invitamos todos a retomar este bello momento porque en medio de las dificultades renacen nuevas esperanzas, en medio de las dificultades surgen oportunidades. Y es importante el poder trabajar en equipo. Es lo que tenemos que decir y comprendemos que aquí hay una, como ser humano, la gestión de emociones, la presencia de esas emociones son naturales, pero también nos ayudamos unos y otros para llegar a un lugar seguro, como parte del equipo de facilitación. Les agradezco la atención. El señor Saúl está en su tiempo de los 10 minutos. Sí, pero permítame, permítame que yo no voy a hablar todavía de los 10 minutos. Fíjese, primero yo no creo que en mi intervención yo le haya faltado el respeto a nadie. Aquí han venido no sé cuántas comisiones del gobierno y en ningún momento le ha faltado el respeto a nadie. Así que por favor, me parece inapropiado eso de que estamos faltando el respeto. Por un lado. Por otro lado, preguntarle a un panameño si ha sido servidor público en determinados periodos, yo no veo que eso lo esté señalando de algo. Y aquí se me está invitando a que presente denuncia. Yo estoy haciendo esto porque el señor García dijo en mi primera intervención que había pasado mucho tiempo, que había gente que no había nacido y que no recordaban estas cosas. Entonces, como él ha sido funcionario público, mis preguntas han sido directas para demostrar claramente que el señor García, siendo funcionario público en determinados periodos, de los escándalos de corrupción que yo mencioné aquí, él tiene que haber estado enterado porque la sociedad se enteró. Entonces, yo no le estoy haciendo una imputación al señor García. Estoy haciendo una simple pregunta, fui interrumpido dos veces, ahora escucho una intervención de la mesa moderadora, como si aquí se le estuviera faltando el respeto a alguien. Si el señor García no hubiese sido la persona que dice que había pasado mucho tiempo y que ya no recordaba, yo ni siquiera estuviera mencionando, estuviera hablando con la persona que se hubiese atrevido a decir algo como eso. Pero es con él porque él fue el que dijo eso. Entonces, yo creo que si debe haber equilibrio en términos de esta situación es que no se interrumpa cuando uno está hablando porque yo no le he faltado el respeto a nadie ni estoy buscando faltarle el respeto a nadie aquí porque creo que si alguien ha sido faltado el respeto es al pueblo que la han robado de forma descarada, distintos funcionarios públicos de distintas administraciones junto con empresarios. Eso sí es una falta de respeto, pero yo no estoy señalando al señor García aquí de nada. Yo simplemente estoy preguntando si fue funcionario o no en determinados periodos. Entonces, yo no creo que con eso yo le haya faltado el respeto a nadie ni le estoy acusando de nada. Dicho eso, quisiera saber si puedo hacer mi intervención o no porque en verdad se pierde el hilo de lo que uno está planteando y la población queda es confundida porque obviamente no se permite el desarrollo de las ideas. Al fin y al cabo, mi pregunta ya la expliqué porque el señor García dijo que habían cosas muy viejas. No, no son muy viejas, son de 50 años y que la justicia de la que habla el doctor Roja o el licenciado Roja no llega. No llega, hay plena impunidad con relación a estos temas de la delincuencia de cuello blanco. Y creo que lo que estoy diciendo aquí no es un secreto para el país. A ver, ¿quién quedó preso por el escándalo de los 100 millones de la caja del Seguro Social? Consayet. ¿Alguien puede decirnos aquí quién quedó preso por esa plata? ¿Cuántos empresarios? Vamos a utilizar un ejemplo más cercano. El tema de Panamapaper, los temas de Odebrecht, Blue Apple. La plata la corrieron por los bancos en Panamá. ¿Cuántos bancos fueron cerrados, sancionados por la práctica de lavado de dinero que existe como delito en el Código Penal? ¿Alguien del gobierno podría darnos esa respuesta, por favor? Es decir, que aquí se nos está hablando de un eufemismo leguleyo, con el perdón del término, cuando efectivamente estamos viendo plena impunidad en torno a estos temas. El caso concreto que tiene que ver con cada, y eso que escogimos de más de 200 denuncias, lo más simbólico de cada administración, para ponerlo en el tapete y que la población vea que este problema estructural, incluso hay funcionarios del gobierno que han dicho aquí que la corrupción es legal, y yo ese criterio lo comparto porque quedan parte de la corrupción que hay en este país, se han atrevido a ponerla hasta en leyes. Otra es debajo de la mesa, y eso es real. Aquí, por ejemplo, recuerda al director de la Caja del Seguro Social que lo dijo. Por ejemplo, aquí el señor Armando, Luis Armando, ha dicho que no hay monopolio ni oligopolio, ni mafia. Yo he escuchado a Cortizo decirlo, he escuchado al ministro de Salud decirlo, entonces son contradicciones porque al final lo que se está planteando aquí es mantener el status quo de la situación de la corrupción que afecta gravemente a la población panameña. Aquí no está el licenciado de gracia, pero yo quería preguntarle a él en cuánto está estimada la evasión fiscal y qué sectores no pagan los tributos. Ejemplo, todo eso es parte de la corrupción que tiene afectada a la población panameña. Entonces, no se puede venir aquí y decir que estos hechos planteados son de data larga. Es más, se ha planteado desde nuestra perspectiva que debe haber una comisión de la verdad estilo, la comisión de la verdad de los asesinatos de los militares en toda América Latina que a pesar que pasaron por procesos, impunidad, leyes, fue a través de la comisión de la verdad que se han estado juzgando a muchos de ellos. Cosa que no ha pasado en Panamá, a ciencia cierta, porque también hay personas desaparecidas hasta ahora. Entonces, lo que nosotros estamos planteando en torno a este tema es que aquí nadie puede plantearle al pueblo panameño en un legítimo acto de autoconvocarse a una asamblea constituyente originaria y desconocer los poderes del Estado porque están podridos. Fíjese, aquí yo tengo la nota y yo no tengo por qué de un diario, de León sabe quién lo grabó, asegura Kenia Porcel. ¿Quién era de León? El magistrado presidente de la Corte Suprema. ¿Quién era la señora Kenia Porcel? ¿Era la jefa de los fiscales? ¿La Procuradora General de la Nación? ¿O eso es cierto o es falso? ¿O lo traímos de martes? ¿O de qué galaxia estamos trayendo los temas aquí? Entonces, la justicia está corrompida. Está corrompido el órgano legislativo, el órgano ejecutivo. Entonces, ¿cómo se pretende seguir tratando de esconder una realidad en torno a lo que nos está ocurriendo? Y hay una mancuerna perfecta que hemos nosotros develado en la mañana del día de hoy. ¿Quiénes son las mancuerdas? De los grandes escándalos de corrupción, funcionarios públicos. Regreso a Sayet, director de la Caja del Seguro Social. ¿Con quién? ¿Con empresarios? Estamos hablando de millones de millones que le pertenece al pueblo panameño. ¿Quiénes están en el caso Blue Apple? Oye, funcionarios públicos de alto vuelo. ¿Con quién? ¿Con empresarios? ¿Quiénes están en el caso de Brecht? Funcionarios públicos, expresidentes, banqueros y empresarios. ¿O eso es mentira lo que nosotros estamos diciendo aquí? Entonces, siendo eso así, la propuesta que hemos presentado tiene que ver concretamente con crear una comisión de la verdad que audite los casos que hemos llamado nosotros incluso de forma atrevida, pero creemos firmemente en ese concepto que ocurre exactamente con los delitos de blanqueo de capitales y otras actividades delictivas que están tuteladas tanto en el Código Penal como en otras normas. Aquí se blanquean los procesos judiciales. No lo dijo Saúl Mendes, lo vienen diciendo magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ya lo mencioné también en torno a ello. Si eso es así, este pueblo tiene el derecho legítimo a buscar una salida a este problema. Es más, alguien de los funcionarios podría decirme por qué estamos sentados aquí. ¿Qué ley, qué decreto, qué normativa nacional o internacional nos obligó a sentarnos aquí, si no el poder del pueblo en la calle exigiendo justicia frente a la grave situación que está viviendo? De esa misma manera es como nosotros conceptualizamos que debe operar una comisión de la verdad que audite los casos de alto perfil y que los delincuentes de cuello blanco vayan a la cárcel y que además de eso se le quite lo robado. No se le expropie, se le quite lo que le robaron al país porque están muertos de la risa. En España hay empresas multinacionales españolas que están siendo juzgadas y han develado actos de corrupción en Panamá y en Panamá qué está pasando. En Estados Unidos hay gente detenida, confesa, entregada a 28 o 30 millones del erario público, de pliegos de cargo con ley de Antay o no Antay, se robaron la plata del pueblo. Es más, vi a un empresario decir que otro se pudo haber llevado 6 mil millones de dólares en corrupción en su quinquenio y esta es una fiesta de nunca parar. Si eso es así, la propuesta de nosotros es concreta, comisión de la verdad. Y sí creemos que el pueblo tiene el derecho legítimo por encima de quienes hoy ostentan el poder del Estado en el Ejecutivo Legislativo Judicial y el resto de la institucionalidad a poder asumir el poder y barrer la podredumbre y presentarle al país un borrador de proyecto constitucional para darle un vuelco a lo que nos está ocurriendo. Y eso es perfectamente posible. Usted mencionó, en 1903, aquí no había constitución, fue hasta 1904, tutelada con la enmienda PLA que los gringos intervenían aquí cuando les daba la gana y después quedó en la enmienda de Conchini que es lo que es parte del tratado del canal. Pero en ese acto no había que pedirle permiso a la Constitución y al Estado al que estábamos unidos para poder actuar como debemos actuar. Entonces estamos frente a un problema serio y grave en Panamá que es la corrupción. Y por eso el pueblo debe organizarse para conquistar esa constituyente originaria porque la posición que ha traído el gobierno aquí es mantener el status quo. Es hablarnos del eufemismo de la justicia que no existe para las élites y los delincuentes de cuello blanco. Es decirnos que vivimos en un Estado de derecho en donde hay leyes para pobre y para rico. Para el pobre puede ir a la cárcel. El rico tiene todos los mecanismos para no ir a la cárcel. Entonces eso es lo que estamos denunciando. Eso es lo que le estamos poniendo el dedo en la llaga. Y no nos pueden decir que su trabajo de 32 hojas o 36 Muchas gracias, señor Saúl. Es la salida a esta situación. Entonces creemos en una constituyente originaria. Sí, ya me habían robado algunos segundos, pero bueno. Muchas gracias, muchas gracias por la utilidad.